¿Qué tal familia de las apuestas? Soy Nacho y estoy vuelto a ver el canal de YouTube de Vector en un viernes más para dejaros hoy 7 pronósticos gratis de nuestros mejores tipster premium La semana pasada acertamos todos los pronósticos, así que como os prometí sorteamos el beneficio de la combinada de la semana pasada entre todos los que comentasteis y le disteis like al vídeo, os dejo por aquí en pantalla el ganador Para hoy, 7 pronósticos de Ogualeme, Doble Chance, Apuestas Tarjetas, Novelty Fútbol Invisible, Picarillo y Javi de MV Picks Como siempre os digo, son pronósticos que llevan nuestros tips en su servicio premium así que lo que os recomiendo es que apostéis a todas las selecciones por separado Pero nosotros, para seguir regalando dinero entre todos los seguidores del canal le volvemos a meter 10 euros a la combinada que os voy a dejar por aquí y si salen todos los pronósticos verdes, de nuevo, sorteamos el beneficio entre todos los que comentéis y le deis like al vídeo Os voy a dejar ya con los video análisis Os recuerdo que nos podéis ver en directo cada viernes analizando la jornada y buscando los mejores pronósticos con nuestros expertos Mucha suerte y nos vemos la semana que viene Un abrazo a todos Muy buenas familias a las apuestas, soy Fútbol Invisible y aquí estoy una semana más para dejaros una apuesta para la Quiñela y ojalá que sigamos con esta buena racha de resultados que la verdad, entre el servicio VIP que hemos hecho un mes de récord el canal Free de Tergran donde también estamos acertando prácticamente todas las últimas 13 apuestas, 12 verdes Bueno, está yendo todo sensacional, así que vamos a intentar seguir con la racha En esta ocasión os traigo una combinada de dos partidos y en primer lugar nos vamos a ir a la liga francesa por eso traigo hoy esta camiseta de Amandine Henry Vale, nos vamos a la liga francesa y vamos a apostar por el descanso final del Paris Saint-Germain juega contra Leabre, un equipo que no ha empezado bien la liga PSG es superior, juega en casa, así que debería sacar el descanso final sin demasiadas complicaciones Y luego el otro encuentro es el Real Madrid femenino que se enfrenta a Valencia Nada que decir, el Real Madrid empezó la liga sensacional Yo creo que es la única temporada que realmente le puede hacer fuerza al Barcelona y hemos empezado genial la temporada jugando en casa y contra un Valencia que está dejando muchas dudas y con un equipo muy joven pues creo que también debería sacar el descanso final sin demasiadas complicaciones En total la cuota se nos va a 1,62 y nada, los partidos se juegan hoy, o sea que no os demoreis en hacerla y vamos a por el verde, un saludo Buenas tardes a todos los que seguís la quiniela de Bet2Air os voy a dejar un pronóstico para este fin de semana que es en el partido del Aston Villa contra el Manchester United y es que el Aston Villa realiza más de 14,5 entradas ¿vale? los tackles Esto debido a que, bueno, el Aston Villa sí no ha sido muy over en entradas por eso creo que la línea es más bajita de los equipos que se suelen enfrentar el Manchester United pero bueno, este año sí, este año ha empezado muy fuerte más de todos los partidos que ha jugado en Premier League en todos ha realizado más de 14,5 entradas y no solo eso, sino que al Manchester United prácticamente todos han pasado de 20 entradas exceptuando el partido contra el Tottenham que tendríamos rojo, que solo hizo 7 en Tottenham pero fue un partido que Bruno Fernández le expulsaron muy pronto que se quedó sentenciado enseguida y que el dominio fue brutal de Tottenham y el United al final pues no iba a presionar o sea, perdón, el Tottenham no llegaba ni siquiera a presionar no realizó entradas porque tenía el balón al 100% y el partido se rompió muy rápido se acabó, vamos, por así decirlo entonces me gusta el pronóstico por eso tendríamos 6 de 6 verdes por la parte del Aston Villa y 5 de 6 verdes por la parte del United viendo que, pues eso, los jugadores habilidosos del United como puede ser Rashford, Garnacho, Diallo, si juega incluso Mainu Mainu es un jugador que juega por dentro pero que conduce mucho entonces son jugadores que se les hace entradas al mismo Bruno Fernández porque aunque fue expulsado le han quitado la sanción pues bueno, creo que es un pick que podemos verdear ¿vale? así que nada, si lo seguís mucha suerte y nos vemos la semana que viene Hola, aquí estamos un viernes más en la quinera de Vectuer soy Novelty ya sabéis, diste de ref y nos vamos a ir al grupo 5 de segunda federación al partido entre Guadalajara y San Sebastián de los Reyes y vamos a ir con el pronóstico de Guadalajara empate a puesto no valida ahora mismo a cuota 1.50 es un pick que también llevamos por el grupo premium a cuota más alta evidentemente pero bueno, tampoco es una cuota que esté tan baja 1.50, bueno, se puede hacer y bueno, la argumentación del pick pues básicamente es que Guadalajara este año tiene un equipo hecho para estar en la parte de arriba los últimos dos años precisamente con el entrenador que está ahora en San Sebastián de los Reyes han estado dos veces muy cerca de descender o sea, dos años seguidos que lo han pasado mal en la categoría Gonzalo Onega era esta vez el entrenador de San Sebastián de los Reyes y era entonces el entrenador de Guadalajara vuelve a su casa, por lo tanto al Pedro Escartín al estadio donde juegan los locales y bueno, pues en principio Gonzalo Onega es un entrenador que ha estado muy discutido cuando estaba allí se le achacaba mucha palabrería mucho contenido que en segunda federación no encaja porque es una categoría muy resultadista y hablaba de cosas del juego que no tienen tanta importancia en una categoría así y bueno, pues en definitiva sorprende un poco que le hayan dado el cargo de San Sebastián de los Reyes porque es un cargo para un equipo que está planificado también para volver a luchar por el ascenso porque el año pasado se quedó muy cerca de ascender y bueno, la plantilla también es completamente nueva es un equipo por plantilla también que debería estar en la parte de arriba sin embargo, con este entrenador no sé, yo la verdad es que no tengo muchas expectativas la verdad que han empezado la temporada bastante dubitativos parte media, media baja andan y yo creo que no van a ganar en Guadalajara veo además al Guadalajara por equipo ligeramente superior con un mejor entrenador y con la afición en casa pues bueno, yo creo que es un pit que puede salir esperemos que lo acertemos y a ver si podemos tener éxito todos en la quiniela un saludo hola, muy buenas somos puestas tarjetas vamos con el pit de la quiniela llevamos el más de 5,5 en el Getafe o Sasuna el número de tarjeta del partido cuota 1,72 ¿vale? ¿qué vemos ahí? vemos un partido mítico de Getafe sobre todo también en casa un equipo muy intenso que juega en pocos metros vemos un Osasuna que viene con mucha confianza haciendo las cosas bastante bien no es un equipo excesivamente ordenado es un equipo que es muy valiente que va a ir a por el partido estamos seguros va a haber, también vemos un duelo de muchos choques ¿no? un duelo de Budimir peleándose ahí con los centrales vemos muchos duelos jugadores importantes como Brian Zaragoza que seguro que va a hacer daño por ahí por banda vemos un partido que puede haber mucha acción de tarjeta pita el murciano Sánchez Martínez un colegiado que este año lleva una media de 5,80 amarillas y en el global de tarjetas en el histórico de la liga española también tiene una media de 5,8 es un árbitro que hay veces que ante partidos buenos aguanta las tarjetas pero que en un partido así un Getafe o Sasuna donde tiene que haber falta extensión protesta debería de sacar tarjeta entonces la línea 5,5 es una línea que en el campo del Getafe se da muchas veces y es un partido propicio para ello si no se da un partido de poco ritmo 0,0 que no lo vemos lo vemos bastante valiente porque el Getafe tiene que ganar porque está con la temporada un poco complicada y o Sasuna viene con confianza y se va a ver con las ganas de poder sacar los tres puntos debería ser un partido over que Sánchez Martínez que está sacando bastantes tarjetas cumpla saque seis tarjetas y a ver si podemos sumar un nubo verde para la quiniela un saludo muy buenas señores aquí Javi de MBPix os traigo una nueva combinada para la quiniela de Betuer vamos a ver si una semana más nos entra la verdad que parece que estamos benditos por aquí antes de nada pues os comento como estamos la cosa aunque yo creo que la mayoría ya lo sabéis porque ya pocos de vosotros debe de faltar ahora estar en el servicio premium somos 300 personas en premium creo que debe de ser vamos record absoluto de España y vamos volando o sea os lo dije hace ya bastante que venían los mejores meses tenemos en año en 341 unidades agosto 65 unidades septiembre más 104 lo cual es una completa salvajada es más de duplicar la banca en un solo mes cosa que normalmente pues hombre suele llevar bastantes meses y en muchos casos incluso años así que mejor imposible os diría vamos a a dejaros una combinada y vamos a ver si seguimos tan bien como hasta ahora en primer lugar nos vamos a ir a Portugal vamos a coger el descanso final de Baladares-Gaya lo llevamos simple por el servicio premium si no me equivoco salió cuota 1,90 ahora sí creo que lo llevamos pero bueno 1,28 evidentemente el valor no es el mismo pero debería de sacarlo para mi gusto bastante fácil y por otro lado vamos a ir también con el descanso final del Real Madrid y nos da una cuota 1,71 es un poco una pena porque es verdad que son dos picks que se han podido meter de manera individual pero es que creo que van a salir bastante fácil así que lo vamos a reutilizar para combinarlos si no pues incluso el menos 1 o menos 0,75 de la primera parte en ambos partidos por separado creo que los podéis meter y luego por otro lado vamos a buscar os voy a dejar algunos partidos que hombre creo que todo el que siga un poquito el fútbol femenino creo que debería de tenerlo un poco al tanto pero para que lo tengáis en cuenta para live ¿vale? el Barcelona descanso final el Logan Bratislava descanso final Portem femenino descanso final el Benfica también debería de sacar el descanso final y vamos a ver alguno más así el Paris Saint Germain esto lo estoy dejando en modo recomendación para que lo sigáis en directo ¿vale? pero yo creo que en la mayoría de partidos van a dominar muchísimo que lo vais a poder notar desde el primer minuto y que un menos 1 en primera parte los vais a poder meter en casi todos y si no me equivoco me parece que este ya sería el último Cali descanso final ¿vale? evidentemente bueno esto es como una mini fanbase le podéis meter nada algo simbólico simplemente para seguir los partidos y tenerlos más a mano mi pick Baladares-Real Madrid y todos estos creo que deberían de salir fácil ¿vale? yo el único que no llevo de aquí es el eslogan Bratislava quería ver si aguantaba un poquito la cuota y lo combinaba con algo más pero bueno sin más así que para que lo tengáis en cuenta ¿vale? igualmente pues en el canal Free lo seguiremos todos uno a uno y cualquier cosita que necesitéis pues ya sabéis Javi en Vpix por Telegram o Vecto Air Help nada más chicos nos vemos y mucha suerte buenas tardes soy Gonzalo doble chance ahora vengo a dejar el pie de la quiniera de Vecto Air vamos a ir al grupo 2 de primera red Intercity y Eclano vamos a ir al Handicap 0-0 a favor de Intercity cuota 1-65 bueno después de la destitución de Sandroni lleva un partido según un entrenador dirigiendo el equipo se vieron buenas cosas en Antequera el último día así que yo espero una reacción de Intercity que tiene bastante más calidad individual mejores jugadores que el Eclano y jugando en casa debería sacar este partido así que Intercity 0-0 a 1-65 con Eclano el Eclano es un equipo muy muy peleón muy luchador pero sobre todo en casa donde se hace más fuerte fuera de casa yo creo que le va a costar un poco más así que vamos a ir con ese Intercity 0-0 por otro lado esta tarde estaré en el directo de Vecto Air junto con mi compañero Noventi anunciaremos una novedad para esta temporada en el tema de Red así que os os aconsejo que si podéis lo veáis ¿vale? mucha suerte y un saludo hasta luego Buenas amigos y amigas del canal de YouTube de Beto Air bueno os voy a dejar por aquí mi aportación a la quinera de esta semana voy a ir con el over 9 remates del Leganés que además es esta noche en Butarque y bueno creo que contra el Valencia no van a ganar fácil juegan en casa habrá muchos tramos del partido donde te dan que apretar el Valencia tiene para mí quizás el mejor portero de la Liga o bueno no es fácil tampoco que se adelante el equipo de Borja Jiménez que sería lo que nos haría perder la apuesta yo creo que haya un gol tempranero y bueno pues que reculen un poco si no en casos de que vayan empate o que nos adelantas el Valencia que puede también pasar creo que la apuesta es muy buena yo hubiese colocado la línea en 10,5 incluso 11,5 y bueno pues nada a ver si hay suerte está a cuota 1,72 así que nada suerte y esa es mi mi apuesta esta semana chao